1, 2 y 3, vamos por la resbaladera, va bajando muy veloz, ahora nos vamos a saltar, saltar 5 veces, 1, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, una yapa, vamos a poner los colores, vamos a ordenar los colores, que colores de ese, que colores son mi amor, muy bien, ahora pasar por debajo del techo, no importa, pase por debajo del techo, pase por debajo del techo, a ver, salir por aquí, ya ahí se va en su triciclo, Valentina, adiós, 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 adiós,